¿Qué tal amigos de Criterio Hidalgo? Hoy es viernes 3 de abril y estas son las noticias. A dos semanas de que se dieran a conocer los primeros casos de coronavirus COVID-19 en Hidalgo, ayer se confirmaron cinco positivos más, por lo que hasta el momento suman 26 enfermos por el virus SARS-CoV-2. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, según el conteo, este jueves no se registraron nuevos fallecimientos en la entidad, por lo que se mantienen en tres. Al corte de este 2 de abril, en México suman 1.510 contagios de coronavirus COVID-19, informó la Secretaría de Salud. El número de muertos ha llegado a los 50. En conferencia de prensa, José Luis Salomia, director de Epidemiología, indicó que la carga de enfermedad de manera diaria inició una máxima que abordó los 50 y 60 casos para la última semana. La media ha sido de 150 casos diarios. En dos laboratorios de la capital de Hidalgo, se lleva a cabo la toma de muestra para detectar coronavirus. En análisis médico San Francisco, informaron que el examen cuesta 2.200 pesos, mientras que la unidad del Chopo indicaron que el precio se fijará una vez que la Secretaría de Salud Federal otorgue el aval, lo cual ocurrirá en la semana entrante. De acuerdo con una empleada de la primera apoteca, ubicada en la calle Mariano Arista, quien desee practicarse dicho análisis, debe solicitarlo con un día de anticipación, ya que el cubículo donde se realiza debe contar con condiciones físicas específicas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que devolverá a concesionarios de radio y televisión los tiempos oficiales del Poder Ejecutivo para que puedan ser comercializados. En conferencia matutina, el mandatario informó que este viernes firmará un acuerdo como parte de un compromiso que realizó con los medios ante el mal momento en el que están pasando. López Obrador indicó que la decisión se tomó porque su gobierno, al ser cercano al pueblo, no necesita propaganda. El pasado miércoles, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio a conocer de qué están hechas las gotitas mágicas que le dio la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En entrevista con un medio nacional, el mandatario indicó que Cordero le mandó unas gotitas que le ayudaron mucho, esto luego de dar a conocer que dio positivo a la prueba de coronavirus COVID-19. Sé que a muchos le llamaron la atención las gotas mágicas que me regaló mi maestra Olga Sánchez Cordero. Para todos los que me preguntaron, para todos los que me preguntaron, son nanoparticulados en gotas, con extractos cítricos, terpenos, flavonoides, naranjina y vitamina C. Saludos, indicó en su cuenta de Twitter. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.